Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a resolver este bonito ejercicio algebraico de nivel bachillerato donde me piden resolver en los reales, en otras palabras, calcular el valor de x que cumple con esta ecuación. Y lo vamos a hacer de una manera diferente, ya que es un problema un poco operativo porque alguien dirá ¡Ah, qué fácil! Elevo el cuadrado, ¿verdad? Aquí y aquí también. Y luego empiezo a trabajar, pero es un poco tedioso hacerlo así. O si no, pasar a restar uno de ellos o a sumar. Y luego elevo el cuadrado y voy trabajando de esa manera. Se puede hacer así, es operativo. O también un cambio de variable, ¿verdad? Alguien puede decir que entre estos dos hay una diferencia de 15, ¿verdad? Y luego trabajar así. Bueno, nosotros vamos a proponer otra manera de solución. Igual, tú puedes en los comentarios decirme de qué forma llegaste a la respuesta. También aprovecha ese tiempo para suscribirte al canal Academia Internet y activa las notificaciones para que no te pierdas este contenido. Muy bien. Vamos con la solución. Vamos a suponer que la primera expresión sea a y que la segunda expresión sea b. ¡Ojo! Todo esto vendría a ser a y todo esto vendría a ser b. De tal manera que tú puedes decir que a menos b es u1. ¿Ok? Ahora, yo voy a hacer lo siguiente. Voy a plantear esta otra ecuación. Mira. Me la coloco aquí de frente. ¿Tú dirás dónde salió eso? Fácil. Si tú elevas al cuadrado a entonces eliminas la raíz y te quedó todo esto. Si elevas al cuadrado b eliminas la raíz y te va a quedar lo que está ahí. Y si los restas este por supuesto se cancela con aquel este se cancela con aquel y este es más 8 y este es menos por menos me sale más 8 más 7 me sale 15. Bueno, ahí hemos recreado lo que está aquí. Luego tú dices voy a aplicar una diferencia de cuadrados ¿Verdad? Claro. Pero ya sabes que a menos b es 1. Entonces te va a quedar que a más b es 15. Y fíjate lo que obtenemos aquí. Mira que rápido podemos calcular el valor de a. Resolvemos ese sistema y me va a quedar que a es 8. ¿Verdad? Creo que no hay ninguna duda ahí. En que a es 8 y b es 7. Ahí está. Lo vamos a poner por aquí y este lo vamos a poner a ese nivel. Bueno. Una vez que tú descubres que a es 8 y que b es 7 bueno ya podemos reemplazar. Vamos a reemplazar en el valor de a también puedo hacerlo con b. entonces decimos lo siguiente fíjate que práctico ahora es trabajar así ¿Verdad? Todo esto es igual a elevamos al cuadrado y ya tenemos prácticamente resuelto este ejercicio porque al elevar al cuadrado me va a quedar 64 y al otro lado 5x cuadrado menos 6x más 8 y bueno ya esta es la parte netamente operativa de aquí formas una ecuación de segundo grado y bueno resolvemos la ecuación de segundo grado por fórmula general factorizas en fin vamos a encontrar dos valores para x este y este otro listo solución a este ejercicio fíjate como reducimos la expresión aplicando esta idea rápidamente llegamos a y trabajamos con puedes también reemplazar b7 y te va a hacer lo mismo compruébalo listo recuerden que la práctica o sea el maestro nos vemos en la siguiente hasta pronto